Yo estoy emocionada, quiero tener un recuerdo muy especial, a pesar de que Pablo Paridas, que lo habéis visto, hijo de Lucía, pues quiero tener un recuerdo muy especial para el grupo de Valladolid, que como la llamamos el Frente de Juventudes, la más joventina de 85 años, que es Lucía, la madre de Pablo, pues claro, por supuesto que no han podido venir. Y yo quiero tener un recuerdo lleno de emoción para ellas, porque de verdad que son un poco el alma también de la ONG desde su juventud. Trabajan incansablemente, solo los que estamos ahí, sabemos su trabajo, su esfuerzo, su buen hacer y bueno, todos los adjetivos que queramos poner son pocos para ellas. Mi recuerdo especial para ellas, para otras personas que también debían haber estado aquí porque diversos motivos no han podido. Y gracias a todos los presentes, gracias por estar, por el apoyo moral que esto supone y que saquemos fuerzas, ya sabemos de dónde las tenemos que sacar. Algunas personas me preguntan cómo fue esto. Yo siempre digo, nació de una manera muy simple, de personas muy simples. No somos fruto de una mesa redonda, ni de un gran estudio, ni de grandes teólogos, ni de nada. Somos amas de casa, de andar en casa hasta por zapatillas. Pero yo he dicho y lo digo y lo repetiré y no me cansaré nunca de decirlo, que somos una ONG religiosa al amparo de los agostinos recoletos. Y esa fuerza del espíritu de los agostinos y del espíritu santo, yo cuando dicen, ¿quién nos ha creado? Digo así en tono tontamente desenfadado, pero lo digo desde el fondo de mi corazón. Somos fruto de la acción del espíritu santo. En ello creo, que en ello confío y en ello voy a seguir confiando mientras tengamos algo de lo que hay que tener. Fuerza, ganas, humildad. Os pido a todos ayuda, ayuda y acompañamiento a los que hay de ella y a las monjas. No me canso de pedirles oraciones por la ONG y sobre todo por mis hijos, ya saben ellas lo pesadas que son. Y por los hijos de todos. Pido que nos unamos, que seamos como una piña en torno a todo esto y que sigamos adelante porque, como habéis podido comprobar, esto no hay dinero para pagarlo. No hay dinero. Es algo que se puede hacer gratis porque no hay dinero en el mundo para pagarlo. Le doy las gracias a todos los presentes, a todos los frailes que han preparado todo esto. Le doy las gracias a Pablo, alcalde de Lodosa. Levántate, Pablo, que te vea que alcalde tenemos más y más. Las gracias a todos los dos amantes. Los dos amantes y los grandes colaboradores de la ONG han puesto siempre a disposición de la esperanza a todos los medios del ayuntamiento que hayamos necesitados y siempre han sabido estar atentos a todas nuestras necesidades. Permitidme que sea un poco más gaza y que le dé las gracias a mis hijos por haber venido, porque estoy encantada de que hayan venido a mis hijos y sus parejas. Gracias a todos por que ya estoy en la vida. Hermanos, en el encuentro en el comedor hemos hablado mucho de amor, de ayuda, de colaboración, de sencillez, de fraternidad. Nos reunimos en la Eucaristía, que es la fiesta de todas esas cosas, la fiesta de la fraternidad, del amor que se entrega, del amor que se da. Ser solidario no es solo dar una limosna o hacer un acto escolar en una religiosidad. Supone crear una nueva mentalidad, que piensen en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. Debe unirse como la decisión de devolverle al pobre lo que le corresponde. Y el otro número de esta resultación dirá que la solidaridad es una atención amante al otro. Atención amante. Y explica que hasta que no descubrimos que el otro, el pobre, sea como sea, es valioso y es grato a mis ojos que su grosprilleta, su voluntad, su valor, hasta ese momento seré capaz de hacer algo gratis por él. De dar algo, pero mío, para él. Creo que de esa solidaridad no desgastada, sino genuina, original, sabéis mucho y si no lo sabéis en teoría, es lo que a lo largo de estos 20 años habéis sido haciendo y ejerciendo. Creo que eso es lo que les dan lecciones a todos. Especialmente en ese saber ver al otro, al necesitado, al pobre, como un hermano, como alguien valioso, como alguien al que hay que ver, alguien amable. Tengo los regolos, nuestro trabajo nos ha ayudado a hacernos los pobres más cercanos, más amables, más concretos y a saber también comprometernos más y apoyar más ese trabajo y ensalador en nuestro ministerio. Que no es solo el agilidad hablar de Dios, que el agilidad es también dar reconocer, construir puentes, escuelas, cuidar de la salud, cuidar de que existen tantos casos de abuso y de explotación sexual, tantas cosas como hemos ido aprendiendo y descubriendo. Hacisteis precisamente en su fiesta, en su vida, el día de 19 de marzo. Os acogisteis de alguna manera que, como os agustino de Coletos, a la confección de San José, que era el patrono del colegio de Bogosa y cuya imagen ha vestido en la piel durante mucho tiempo con vosotros. Aprendisteis a trabajar con él y como él, en silencio, sin hacer mucho ruido, desde la sensibilidad, desde el esfuerzo diario, con gente sencilla, sin grandes pretensiones, sin grandes proyectos, sin muchos medios de marketing o de publicidad, sin buscar o reclamar por lo mismo, siendo número dos, desde la animación, persiguiendo sueños y haciendo historia.